Nos sale a darle su apoyo, un apoyo solidario, un apoyo de hermanos, pero además un apoyo de compromiso. Aquí nosotros tenemos bien claro lo que tenemos que hacer. Al contrario, quisiéramos nosotros recomendarle a los señores de la oposición que midan lo que están haciendo, que la vía de la confrontación jamás la van a lograr como victoria. Es importante que ellos sepan que el pueblo chavista está preparado. El pueblo chavista tiene la disposición de defender al presidente, de defender la revolución, de defender la constitución y sobre todo defender al pueblo. Lo que hemos avanzado nosotros no vamos a resucitar ni un espacio. Y ellos, para ellos inclusive, la mayor garantía de supervivencia es que Chávez siga donde está. No por dos años, ni por tres años, sino por muchos años, porque para ellos no tienen un liderazgo dentro de su fila. No tienen absolutamente nadie que los representen. Es un completo saco de gatos de la Cuarta República que están cabeceando para ver quién se asoma. Nosotros no, nosotros tenemos al líder, tenemos al proyecto, tenemos al pueblo, tenemos el apoyo incondicional, mira, de todo el pueblo, la Fuerza Armada, que por fin, por primera vez, se siente representada, se siente verdaderamente en el rol que le corresponde, que es estar al lado del pueblo y no para reprimir al pueblo. Ellos cuando hablan de represión, ¿quiénes hablan de represión ahorita? Los que reprimieron al pueblo. Si no les echamos los cuentos de los muertos de la Cuarta República, de Jorge Rodríguez, del comandante Claudio, de Todelivia, de toda esta gente que ellos asesinaron durante la Cuarta República. O por ejemplo, quienes hablan de libertad, ellos no están hablando de libertad de expresión, sino de libertad de presión. Y hablar de derechos humanos, que quizás la bandera que están utilizando en este momento, yo llamaría que ellos defienden, son los despechos humanos, porque están despechados y están despechados porque el pueblo les pasó factura y les va a seguir pasando factura. Nosotros hoy, desde aquí, le damos apoyo al comandante, le damos apoyo a la revolución y ante la arremetida del imperio, ante la arremetida de la oligarquía, ante la guerra no declarada de Colombia contra Venezuela, nosotros nos debemos sentir unidos. La marcha de ayer, donde más de 100 ciudades rechazaron al presidente Hugo Chávez. Mira, de verdad, las gráficas lo que dan es pena, ¿no? Porque es fácil poner en una esquina 5 personas con un cartel y esas eran las gráficas de las 100 ciudades del mundo. Pero fíjate que a todos hay que darle lo positivo, y lo positivo en este caso es que quien no conocía a Chávez ahora lo conoce en el mundo. Ellos mismos están transformando el liderazgo del comandante Chávez, que es un liderazgo continental, que es un liderazgo suramericano, en un liderazgo mundial. Y si no, vean lo que ocurrió en Siria ayer. En Siria había más gente que en todas las 100 ciudades esas concentradas, todas esas ciudades juntas. Y tiene que ver con eso. Sigan impulsando la figura del comandante como impulsaron la de Fidel durante muchos años. Y estamos seguros que jamás el presidente Chávez vaya a defraudar a los pueblos del mundo que le dan su apoyo. Al contrario, cada día, cada día, nos sentimos desde Venezuela más identificados con lo que está ocurriendo y apoyando al presidente. Que ellos ladren. Tienen derecho a ladrar. Además, tienen razón de ladrar. Porque verdaderamente sí somos un peligro para ellos. Somos un peligro porque nosotros impulsamos, es la igualdad, nosotros estamos impulsando los valores socialistas. Ellos lo que impulsan son los valores capitalistas, la depredación capitalista. ¿Cómo Venezuela impulsa la paz desde acá para el mundo? Bueno, nosotros hemos hablado de las bases de paz en vez de las bases de guerra. Ahora, ellos están imponiendo bases de guerra en Colombia. Bases de guerra en Estados Unidos, definitivamente. ¿Para qué? Para una guerra. ¿Y quiénes son los que van a ir a la guerra? Los pobres. El pueblo colombiano tiene que estar pendiente que si los empujan a una guerra contra Venezuela, van a pelear, son los pobres. Porque los grandes capitales no van a mover ni un dedo. No hay jamás y nunca un hijo de un capitalista si no son los pobres. Bueno, desde aquí nosotros predicamos la paz, predicamos el amor, predicamos la unidad, la solidaridad, la tolerancia, pero con respeto. Lo único que le pedimos al mundo es que nos respete. Con respeto.